Música 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 Hey buenas suscriptores de youtube como estan Música 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 Hola Música 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 ¿Tiene algún bloqueo de encriptación? Ok. Yo no diré nada, ¿ok? Solo... Ahora no hay vuelta atrás. Digamos que... No, tú a ver. Digamos que tú ibas a abrir todo. Miren, miren. Ahí, pum, pum, pum. Paz, dale. Ah, ¿y tú abres la de caja? Simón. Bueno. Vale. Pasa. ¿Para aquí otra vez? Ahí. Ya que fue culpa de Fernando. O no. Ya deja de robar, ladrón. ¿Yo qué? Yo soy muy... Por cierto, iba a jugar con Guaya, pero... Pues no se dio el caso. Ay, dinero. A ver. ¿Qué vamos a hacer, Fernando? ¿Cuándo? Eh, no sé. IMR. Vamos a hacer el easter egg. Ah, sí, cierto. Yo creo que cuando ya se pueda hacer el easter egg, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Está conmigo. Hablando de que... De eso, íbamos a jugar con Richie, pero... ¿Neta, una ballesta? ¿Qué es buena? Sí, pero no para mí. Y mucho menos si te la pego a ti. ¿Qué es buena? Y menos si me la robas. ¿Qué es lo que pasa? 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 Ahorita abres el EXO y yo abro el Jogger. Va. No late. En lo que voy a prender, lo voy prendiendo aquí al poder, ¿no? Va. Venga, pongo esto. Vamos a poner un sensor. Ponemos energía. Mierda. Vamos a necesitar un mayor permiso de seguridad en las cuatro identificaciones de la ejecución. Lo primero es que encontrarnos un ojo. Ya están, ¿eh? Voy. Y sal de ese lugar rápido porque... Puedes morir. Tengo un super trazo. A ver. Esto se rompe, ¿eh? No, yo voy por cajita ya que no me tocó algo muy bueno. Y se la acaba. No menos. A ver, ¿dónde están los... Ops. Eso doce. Ah, yo quiero otra vez la... Esta. Sí. ¿Pero frenando? Trampas. Activarlas todas. Activarlas todas. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto. Ok. Lo que vamos a hacer es vamos a intentar sobrevivir lo más alto. Ya que no hay partes del easter egg que, pues, ni nadie sabe. Ni el propio creador de otro. Pero bueno. No tenemos esta. Pero bueno. Me entrené para esto. ¿Qué? ¿Para esto? ¿Qué se entrenó para esto, Fer? Me tocó la pal. Y ahí cae. Ah, hay fiel. Ah, hay fiel. Ah, hay fiel. Están muy feos estos perros. Parecen cholos, cuincles. Ya sé. ¿Los tienes todos ahí, tú? Sí. Hijo de puta. Con razón no me llegue ninguno. Compra otra cajita. ¿Lo ves? Te lo dije. No me toque lo mismo. Y me toco cajita. A ver. Sí, en Jogger. Y te toca abrirlo. ¿Cuánto cuesta? Excelente. Me denle mis costillas. Venga, muerto, 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 muerto. Instantáneo. Instantáneo. Ok. Oh, explotan. Oh, kill them. Oh. Oh. Ya en rondas altas hay que salirnos. Ok, hay que salirnos. Ah, sí. Al este. Porque como que caminan como algo extraño. Venga, ya me alcanzo para cajita. Aunque debería correr para... Jogger. Jogger. Una PDW. Bueno. Qué miedo con este zombie. Ven a ver a este zombie. Encargando. Eh. Oh, se ve bien asqueroso. Se lo buscó. Ve, se le ven los dientes. Yo no, yo lo veo sin cabeza, ¿sabes? Por eso sin cabeza. Ahí hasta abajo se le ven los dientes. ¿Ya viste? Ah, es cierto y su lengua. Eh, la tiene de lado. Healthy. Ahí está, salud de EXO. ¿Por qué me vas por el drone aéreo? Ve, tú. ¿Qué crees que soy muchacho o qué? No, pero... Yo ya tengo una torreta. Por eso te digo. Eso es. Estoy bien. Ah, estos rojos. Ya... Ya la próxima ronda hay que abrir allá. Ah, ¿en dónde? La desinfectación, esa cosa. Ah, sí. No me mata. Estoy consiguiendo puntitos. A ver, voy por el drone. No, ya hay que... Ya hay que abrir. Dale, dale. No, yo abro la de esa. 305. Las dos cuestan $750. Ah, no. ¿Qué cuesta? Ah, mira el EXO. No me encanta. ¿Sí vienen estos? No sé. Creo que no. Tengo que encontrar munición. Sí. ¿No? ¿No? Entonces es la otra. Todo lo mismo. Ya abrimos. No importa. Esa cosa... ¿Cómo se llama? Este... ¿Máximo? Jogger o no. Jogger. Pues... 20 puntos y ya. Si te das cuenta No ocupamos el vocabulario De No Es que ya estamos acostumbrados Voy por casita ¿Me esperas aquí en yoga? Voy, voy a por yoga Una bajuca Bueno, una mayhem ¡Corre! ¡Corre! Versus, ya me mataron Chingue su madre Versus, versus, versus Lo siento, Fernando No voy a llegar Espérate, ¿no? No, si es la libertad ¿Ah, tú también? ¡Ew! Dale, dale Véntete Ok, Arturo Sí Lo menos es que traigo Una ballesta Yo ya tengo como Tres Logros de De aquí Advanced Zombie ¡Qué miedo! ¡Aaah! Fer, me van a matar No, por atrás de ti Puta madre Ya me chingaron Te va a hacer Por la espalda Es que yo no tengo balas Maldita sea Yo tampoco Solo tengo Ah, gracias Ah, venga Tengo que conseguir Ah, voy por cajita Yo tengo que conseguir Tengo una bala y una mayhem Ah, bueno Yo tengo una PSW Y la ballesta No sé No sé qué es esto Estoy por cajita No, estoy por cajita Vámonos afuera No, sí le hago aquí Adentro No, maldita sea Matoré Vámonos, venga Había FireSail El rayito es FireSail Si nos dijeran Yo voy por cajita Ya no hay Ya se acabó No, pero voy por cajita Ah No, algo bueno No, por favor Un S12 Es en serio Estás buena Pero quiero sacar puntos No matar A ver ¿Cuánto falta para que acabemos? Ok Sin crédito Que pedo Yo me iré afuera Por si acaso Que como por esta Con la carrera Necesito recargar Dale, dale Consiganlos Otro poete De asalto También vi insta kill Listo Vamos por Jogger Ah, por Jogger No Si se ¡Ey! ¿Qué? ¿A poco ya agarré? ¿Qué? Ya tengo Jogger, creo Seca hasta en la esquina, ahí deben de decir tus perks Pero es que no me acuerdo cuando lo haya conseguido Sí, está en donde están los exos Acajita Simón Ahorita deja este... Dejamos nuestro Ah Haré un poco de fila No manches, el drone está matando casi todos por mí Ah, sobrecarga Yo creo que a lo mejor me voy a comprar un arma normal ¿Sabes qué se me hace que va a ser el easter? ¿Qué? Ver a Iron Escaparnos No, sí, pero O sea, como ver a Iron Yo siento Gracias Yo pienso que Vamos a escaparnos Los van a matar Ah, obviamente Ah, es software Firefly Venga, K-12 No sé Me van a matar ¿Qué es eso? Ah Me van a matar A mí también Nada más escucho a los son mismo Dando Saltillos Ah, verde, corre Versos, yo me voy afuera Creo que no voy a conseguir más No te voy a mejorar un arma Ni el polvo, ni la cerveza Cabeza Bendita naturaleza Deja ese, déjalo, déjalo Ah, bueno Déjalo, déjalo Por si se mueren Vamos por cajita Yo tengo dos Yo también Ah, no, tres Bueno, sí, dos Vale No, no Ahora tarda como Muy poquito, ¿no? Sí Ah, no Fer Ahí agarra Fer, que lo agarres Caray Venga Voy a mejorar La K-12 Si quieres, mátalo Mátalo Acá están los colors No hay como Semtex No, no sé Ah, ok Oye ¿Qué pasó? No hay como Semtex Aquí no ¿No? No Ya no, ya hay que matarlos Espera, espera Deja mejor Mejoro la SD Dale Cuéntanos Seguridad 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 Bueno Hasta aquí Ay, diablo Lo hubiera acabado Pero bueno Este, hasta aquí Vamos a dejar la primera parte Este Así que Ahorita vamos a seguir jugando Para sacar El resto del game Eso 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 ¿No lo Eso 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 Gracias por ver el video.